enseñanza metafísica pues es una ciencia ha sido una ciencia oculta llamado ocultismo con el paso de los tiempos esto no deja de ser ciencia no deja de ser oculto pero es público y eso quiere decir que solamente van a verla conocerla saberla entenderla como diría el maestro jesús quienes tengan ojos para ver y oídos para escuchar es por eso que no es para todos todo mundo la puede recibir pero solamente quienes están prestos listos insisten perseveran pueden llegar a todo esto estos significados ocultos ocultismo quiere decir ver detrás de las cosas leer entre líneas hoy por ejemplo un pájaro llegó aquí al centro y este y yo lo escuchaba pero pues eso decían empecé a escuchar ruidos así como ya saben las alitas después de un ratito uno se le hace común pero no es común están de acuerdo no es común que un pájaro llegue a tu casa o te llega a visitar no es común que un pájaro entra a tu casa y entonces pero como empecé a oír la sale las aletas dije caí en cuenta y dije pon atención a eso puede estar atrapado o algo por el estilo ya salí me asomé y no estaba atrapado estaba comiendo del del techito verdad entonces ya lo saludé y dije no pasa nada y me regresé verdad mis actividades pero así todo tiene su símbolo dios nos habla en distintas maneras y el ocultista lo que hace es leer entre líneas de la realidad de las cosas que van pasando no con inventos sino con leyes principios aspectos entendimientos y bueno ustedes saben que el método de des simbolización por así decirlo es muy antiguo es la técnica pecher en la cual está escrita la biblia la biblia es un conjunto de símbolos uno tras otro que nos dan símbolos y significado cuando no se te aparezca un pajarito verdad un pajarote no entra a tu casa pero tú quieras leer entre líneas abre el libro espiritual que tengas cerca de ti a la mano el que estés leyendo la biblia el corán el que a ti te guste te llame y demás y entonces vas a ver que allí viene también si respuestas o entendimientos que tú vas a poder lograr ver entender y demás y que tienen que ver contigo en ese momento por principio de vibración y metafísica es así solamente que uno tiene que estar alerta todo el tiempo para estar leyendo su propia vida ese es el asunto verdad ponernos bien atentos para poder profundizar dentro de todo esto y por eso metafísica es una enseñanza que nos ayuda a mantenernos alertas a ver las cosas bellas de la vida y entender que todo tiene un símbolo porque todos esos símbolos siempre son positivos siempre 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 hasta si aparentemente ocurre algo discordante es un símbolo que tú tienes que entender el bien oculto que está detrás de todo esto esto bueno es parte de un esfuerzo que llevamos a cabo varios facilitadores en algo que es hemos denominado centro metafísico un centro como un punto de encuentro pues para todas estas perspectivas estudios visiones entendimientos metafísicos y vamos a ver el día de hoy que esto no es nuevo en realidad ha estado milenios con el ser humano en realidad el nombre de metafísica es moderno la metafísica moderna que usamos tendrá unos 100 años de uso para lo que nosotros hacemos pero esta enseñanza ha estado más allá y vamos a ver el día de hoy quiénes son los padres de todo este sistema de enseñanza de entendimientos y demás si hay dudas pueden levantar la mano y participar libremente y vamos a ver a los padres y a las madres a los padrinos y a las madrinas de la metafísica muy interesante verdad que es un padrino que lo que lo que se ustedes sepan que es un padrino el que hace la labor de padre verdad en dado caso verdad el padre exactamente entonces es muy interesante que el padrino también dentro de todo esto y por ejemplo en la en las llamadas comuniones consagraciones y demás un padrino es un hermano que ya ha recorrido ese camino y que te agarra a ti para acompañarte verdad acompasarte en ese en ese camino hasta los alcohólicos anónimos tienen padrinos y es justamente un compañero de camino por así decirlo bueno en realidad podríamos ver que son estos padres pero al mismo tiempo son hermanos mayores eso es muy interesante de ver por aquello del patriarcado verdad no sé aquí a lo mejor ustedes están en contra del patriarcado verdad como no si todo guadalajara está en contra del patriarcado si verdad y aquí no aquí reinan las mujeres yo sé por eso les digo aquí esa palabra no existe verdad es la última palabra en el en el diccionario y bueno han habido varios maestros que han dado estas enseñanzas pero nos vamos a concentrar en los ejes verdad en los seres que han dado una aportación dentro de estas enseñanzas y que han abonado digámoslo así a este sistema y este entendimiento que tiene como miras la realización de nuestra presencia de vida de nuestro ser de nuestra realidad interior de encontrar dentro de nosotros las respuestas porque porque el mundo de afueras nunca las tiene y eso es muy interesante de verlo de vivirlo y demás los maestros de sabiduría a lo largo de los tiempos también se les han llamado mahatmas maestros ascendidos porque porque tienen su mente ascendida elevada mahatmas adeptos santos iluminados o budas no importa como los llames ellos se encuentran allí no importa en quienes creas ellos no se pelean los feligreses verdad no de que san judas puede más no que el buda puede más que nada de eso verdad todos ellos se dice llama la comunión de los santos verdad ellos están libres de todo eso y lo que sí existe es que han estado presentes para que nosotros podamos también andar en ese camino los registros más antiguos que se tienen de estas enseñanzas que son digamos así las enseñanzas de las de los principios de la vida de los principios originales de las leyes invisibles de la existencia son los como por ejemplo la gravedad las leyes de la naturaleza nadie negaría la gravedad sin embargo no la vemos sabemos que existe porque la tierra nos atrae pero ese principio de gravedad es el principio de atracción la ley de atracción que atrae justamente energéticamente mentalmente emocionalmente físicamente los cuerpos los vehículos las vibraciones afines que es lo que llamamos química entonces eso existe y sin lugar a dudas pues hemos visto verdad hace 5000 años metafísica no tenía este nombre para empezar verdad metafísica es un hombre que se le ha puesto a todo esto para que nos podamos entender hay gente que ha querido hacer uso de esa palabra para vender mancias verdad de lecturas péndulo de tarot de manos y cosas de ese tipo pero eso no tiene nada que ver con metafísica y bueno tendrán que buscarse otro nombre o usar el que el que son verdaderamente pero no pueden esconderse allí verdad y al revés también las las personas que digámoslo así mezclan cosas de metafísica con lo que ellos practican pues está muy bien pero al pan pan y al vino vino verdad una cosa es metafísica y otra cosa es otra cosa entonces ustedes vienen aquí al día de hoy una actividad de metafísica y yo no puedo permitirme hablarles de otras cosas verdad cuando tenemos platicamos allí de la novela o de este lo que ustedes les guste de platicar verdad del atlas este de las cosas lindas de la vida pero ahorita no verdad tenemos dos objetivos número uno resolver todo tipo de asuntos tanto internos como externos la mayoría tienen su origen en el interior pero también lo exterior se modifica con el uso metafísico y el segundo es vivir de la mejor manera posible en un modo superior cada vez más de vida feliz contento afable sin prisas sin perturbaciones sin estar con discordia sentirse bien y eso es la realización de la riqueza interior es en los estados de conciencia que tenemos que realizar nosotros en nuestra vida de nada sirve ganar el mundo y hacerlo todo si no tenemos paz mental si no logramos esa riqueza interior y bueno allí es donde se encuentra todo esto entonces vamos por orden verdad todo se originó en india cuando la humanidad cayó tuvo una caída que está retratada en las diversas escrituras textos sagrados como el diluvio o como la caída como de adán y eva verdad en algunos textos como el diluvio en otros textos y así cada filosofía ha reconocido que ocurrió algo no explican bien qué pasó hasta metafísica digamos lo hemos sabido pero una caída mental del ser humano porque el ser humano vivía bien pero qué pasó uso ese poder que tenía en su interior para hacerle daño a los otros y entonces empezó todo a bajar su onda y fue la caída y entonces todo se volvió más denso pesado y bueno cuando se vio que el ser humano se encontraba pues en un gran problema vinieron al mundo seres divinos los más cercanos son los que se divisan en el firmamento sea los soles y los soles en realidad son estrellas y entonces seres de las estrellas seres sabios y los seres iluminados empezaron a dar el conocimiento divino ya los primeros que se los dieron fueron en la india en la india era donde se encontraba originalmente todas estas enseñanzas se les reveló entonces la riqueza del gran sol espiritual central al primer metafísico que se conoce como veda vya sa como se conoce exactamente entonces todos cabe destacar que se les dieron a los gobernantes de ese tiempo los gobernantes no existían pero que existían gente que hacía cosas por su comunidad y entonces como lo veían que hacía un servicio dijeron pues vamos a apoyarlo y entonces así comenzaron los primeros reyes empezaron a llevar un orden empezaron a hacer las cosas bien y empezaron a hacer la gente digamos lo así más noble de los diversos ciudades y demás sabios los más elevados los con pensamientos más altos y en este caso allí estaban los los sistemas de castas que ustedes deben de saber ya estas alturas que sigue existiendo las castas las castas digámoslo así son los sistemas por los cuales se rige la vida o el sistema en el cual está dividido la sociedad sin que estemos peleados los unos con los otros en una casta están los gobernantes los guerreros y los reyes que son los llamados kashatri as en otra casta están los llamados sabios obra man es que son maestros docentes sacerdotes en otra casta están los comerciantes y en otra casta están los obreros todas esas cuatro castas se necesitan las unas a las otras siguen existiendo pero esas cuatro castas digámoslo así solamente estas enseñanzas se les daban a los brahmanes ya los kashatrias porque porque los comerciantes necesitaban ni les interesaba pues porque ellos están dineros verdad dinero 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 te vendo me de vendes y los obreros están en todas las castas trabajando entonces empezó así justamente esto con este maestro que se llama vedaviaza él recibió toda la enseñanza de los rishis los rishis son los las estrellas que conforman la osa mayor que ustedes ven en el cielo y los rishis instruyeron a veda vía sa en las enseñanzas del sol todo lo que el sol y sabía o tenía en su interior le fue revelado a veda vía sa y él se dedicó a escribirlo en un texto que lleva su nombre que se llama los vedas en ese los vedas es justamente digámoslo así para que ustedes me entiendan la biblia de el hinduismo y ese hinduismo es lo que se conoce en realidad como el sanatana dharma sanat quiere decir eternidad dharma en la enseñanza ley o principio entonces cómo se llama él y que escribió los vedas exactamente de allí justamente dentro de los vedas viene una gran enseñanza de un príncipe que también era un ser una encarnación divina o un avatar el primero dentro de los primeros conocidos llamado krishna krishna es un príncipe que empieza también y tiene estas enseñanzas krishna lo que enseña es a cómo enfrentar el mal porque porque la humanidad es venía también de una caída muy tremenda entonces las fuerzas del mal se enfrentaban a las fuerzas del bien todo el tiempo y que te dicen cuando pues te enseñan a crecer y te dicen sé bueno no pelees con ninguno pórtate bien y el mal tú crees que te va a tratar bien tú crees que te va a tener hay tú eres bueno no a ti no te voy a hacer daño porque eres bueno el el mal no tiene piedad por el bien qué interesante y eso es este primer avatar lo que enseña y enseña cómo combatir el mal vamos a ver qué es la enseñanza que utilizó mahatma gandhi para liberar a india sin violencia vamos a ver qué es la enseñanza que nos dice ponte digámoslo así haz lo que debes de hacer cumple con el dharma y nada si no le hagas daño a nadie pero en algún momento tienes que dar la batalla y esa batalla tienes que tomarla entonces es enfrentar el mal con el bien con perdón con amor liberando perdonando amando bendiciendo no encaramándose con la negatividad y eso es lo que enseña este padre de la metafísica que se llama krishna su historia está en diversos textos pero se encuentra en el mahabharata después está el maestro patanjali patanjali es un maestro también en india que es conocido como el padre del yoga yoga quiere decir fusión entonces a él se le revela también es él es uno de uno de los rishis y entonces él da la información de cómo unirnos con nuestra presencia divina o gran yo soy los pasos para unirnos donde requerimos negar el mal decirle no lo quiero no lo acepto y esa es la primera enseñanza metafísica con y mendez es la primera metafísica que enseña nos enseña a decir no porque hay personas que les cuesta trabajo decir no te dicen algo te piden algo y lo primero que dices es sí y ni sabes cómo lo vas a hacer es fortísimo porque en medio de eso nos encaramamos en diversas dificultades situaciones y demás que ni debemos ni tememos pero tú ya estás involucrado en algo que no querías que no era para ti que no andabas buscando y entonces como decimos en méxico te ensartas bien gacho para toda la vida ¿cómo crees Margarita? no hay verdad no hay mal que dure 100 años ¿verdad? ni persona que lo aguante ni alguien que lo aguante entonces chicos y chicas del club aprendan a decir no es más va a ser radical ¿verdad? lo que les voy a decir no sé si han visto la película que se llama Yes Mano el señor sí que es un sale Jim Carrey ¿verdad? y le enseñan a decir que sí a todo le está muy buena la película véanla se las recomiendo pero yo sería de la idea radical completamente de que cuando alguien les pida algo a lo mejor antes de que terminen de pedírselo a ustedes ustedes les digan no porque allí hay un gran poder no quiere decir que no les van a ayudar a las personas quiere decir que estás haciendo un stop no y si a ti te nace con tu discernimiento con tu entendimiento después de que escuchas ahora sí y que entiendes de qué se trata puedes decir te voy a ayudar pero ya no es por un pedido de alguien es por tu voluntad es fuerte porque la gente tampoco espera que les digamos que no sino para qué piden el favor ¿verdad? dicen que pedir no cuesta nada y bueno tampoco decir que no ¿verdad? pero allí existe un gran poder si ustedes empiezan a practicar esto se los pongo como práctica ¿verdad? no vayan a decir Román me dijo que dijera que no ¿verdad? ustedes deciden qué hacen pero no me echen la culpa a mí pero allí hay un gran poder el no es el principio de la maestría de la vida entonces es parte fundamental que es decirle no a lo negativo desnegativizarnos no aceptar agentes externos a nuestro sistema y eso es parte fundamental en este proceso el siguiente maestro padre de la metafísica es el señor Gautama Buda conocido como Lord Gautama o el iluminado de nombre Siddhartha ¿verdad? él enseñó el principio de la autoconcienciación ¿qué es la autoconcienciación? ¿quién soy? ¿a dónde voy? ¿de qué se trata este show? ¿qué es cada cosa? ¿para qué estoy aquí? encontrarte a ti mismo encontrar ¿cuál es tu asunto? ¿de qué se trata todo? ¿verdad? y ese es un proceso definitivo en nuestra vida y para eso se requiere muchísima observación es el maestro de la observación la técnica de meditación del señor Gautama enseña a observar y empezamos observando nuestro cuerpo físico ¿cómo nos sentimos? calor, frío si ya nos entumimos si nos estamos moviendo si estamos sonriendo si no si tenemos un gallito si estamos con la pierna cruzada si estamos observando observar el cuerpo físico es lo primero observar el mundo físico porque eso si ustedes van con la línea de hechos va a permitirte observar también lo oculto o lo metafísico las emociones ¿cómo te sientes? ¿ustedes creen que todo es de gratis? o sea que nos sentimos bien nada más porque nos sentimos bien eso tiene un proceso y tenemos que observar por qué sucede aquí por qué pensamos positivo por qué estamos este pensando sintiendo con la energía que tenemos en cada momento y eso es justamente parte de ese encuentro ¿verdad? él se encontró viviendo 600 años antes de Jesús le dio un impulso a la instrucción denominada Budadharma o enseñanza iluminadora está contenida en el libro que se llama el tripitaca ¿cómo es? tripitaca exactamente y ahí enseña las cuatro nobles verdades y el noble octuple sendero ¿quién se sabe las cuatro nobles verdades y el noble octuple sendero? Efani la máquina de toques por favor sí, sí, es en serio sí, sí, sí aquí tenemos a Margaret al frente como pueden ver este secretario de gobernación estamos inaugurando la máquina de toques no, es máquina de toques de toques toques ¿verdad? entonces ya la probamos funciona muy bien entonces la facilitadora con más antigüedad de este centro metafísico no, no, no vamos a ver a ver, necesito exacto bien, un caballero un caballero por fin muy bien Margaret entonces sí, ¿verdad? bueno, para los que no estén aquí presentes quiero decirles que tenemos una máquina que da electro toques o sea, electrocuta a la gente entonces Margarita ¿cuáles son las cuatro nobles verdades del señor Gautama? el sufrimiento la causa del sufrimiento como liberarnos del sufrimiento y ya se me dio felicidades Margarita tres de cuatro ¿verdad? un aplauso para Margarita ¿verdad? por valiente y Brenda vente para acá la más nueva de las facilitadoras ahora ¿verdad? se siente curioso ¿sí, verdad? te hice cosquillitas Margarita muy bien Brenda ¿cuál es el noble octuple sendero? pensamiento positivo pensamiento positivo acción positiva ay me siento nervioso con nervios ok pensamiento positivo palabra positiva acción positiva meditación positiva comprensión positiva ajá es recto esfuerzo ajá ya ya ¿verdad? por puro gusto un aplauso para Brenda también por valiente ¿verdad? entonces sí justamente el señor Gautama en este proceso de autoconcienciación enseña que el sufrimiento existe ¿cabe duda que el sufrimiento existe? platiquen con sus amigochas amigochos bueno de eso ya es amor apache ¿verdad? lo que sea de cada quien pero el sufrimiento existe ¿dónde? en la conciencia humana ok entonces el planteamiento del señor Gautama es sumamente sabio porque empieza diciéndonos eso está allí hay que observarlo hay que darnos cuenta el sufrimiento tiene una causa segunda noble verdad la causa del sufrimiento es la ignorancia junto pegado con el apego ¿y qué es el apego? no soltar un sentimiento de pertenencia y ¿qué más? aferrarse a las cosas ambición ¿qué es deseo? y ahí los tienen más o menos configurados porque podríamos hablar que la la ignorancia genera todo eso esa es la causa del sufrimiento ¿el miedo también? digamoslo así que el miedo viene por por las por la falta de falta de saber la tercera noble verdad es que existe se puede liberar del sufrimiento y esa es justamente la causa de la liberación o digámoslo así la sabiduría la observación es la causa de todo esto que es el dharma que son la rueda del dharma y las ocho nobles verdades que ya vimos ¿verdad? recto pensar recto hablar recta palabra recto actuar recto modo de vida que ese es el que le faltó a Bren recta meditación recta observación recta comprensión y recto esfuerzo si eso lo practicamos a diario no tendríamos tiempo para andar este apegados sufriendo ni nada por el estilo y es por eso que él le da un cuerpo de enseñanzas que es lo que se llama budadharma que es la fórmula de cómo trabajar todo eso en la vida entonces ya también ahí se ramifican diversas escuelas lamasterios este diversos maestros que están allí dando las enseñanzas de Gautama y todos ellos son padres padres porque de ellos viene por ejemplo de Vedavia Zapatanjali y Babaji que es otro gran maestro vienen todas las enseñanzas del hinduismo todos los swamis que vean por allí todos los los seres que estén dando enseñanzas del hinduismo vienen de esa línea de esos padres todos los maestros que vean en lamasterios y demás meditadores vienen del señor Gautama no hay otra fuente y es por eso que son padres de todas estas enseñanzas ¿verdad? después pasamos a Egipto y ahí viene algo tremendísimo la magia egipcia esas cosas existen no son un ensueño claro ¿verdad? hay películas que son ciencia ficción la momia 1 2 y 3 ¿verdad? y el regreso de la momia y todo eso pero esas esos lugares tienen todos y cada uno de ellos conjuros hechos para proteger el bien y para proteger en este caso a los faraones primero que nada a los sacerdotes segundo y allí se dieron las escuelas de sacerdocio quizá más imponentes de todos los tiempos pero al mismo tiempo se fueron por otras prácticas erróneas también con el paso del tiempo salvo uno de los templos que es el templo de Luxor dentro de Egipto justamente los faraones eran conocidos como los hijos de Dios o sea allí sí los faraones eran iniciados y quiere decir que sí tenían una conciencia superior al común denominador en Egipto se traza la civilización que después se divide en Oriente y Occidente y que vemos allí muy muy amplio el panorama pero básicamente allí se origina es la cuna de la civilización y entonces es donde se origina digamoslo así también la política se origina el sistema en el cual el ser humano hace cosas o domina otro ser humano y hace cosas en ese conglomerado entonces estos estudios se daban allí y uno de los maestros que estaba allí en Egipto es conocido como Hermes Trimegisto Trimegisto tres veces grande Hermes Mercurio Tot Hermes para los egipcios Mercurio para los romanos Tot para los griegos y entonces Trimegisto por las tres culturas que lo adoptaron y es el conocido mensajero de los dioses era un sacerdote padre jefe este mural se encuentra en la catedral de Sicilia en Italia y abajo de ese mural justamente dice este es su nombre codificó los siete principios universales Hermes Mercurio Trimegisto contemporáneo de Moisés es lo que dice el mural de la catedral de Sicilia o sea compadre de Moisés dican a Moisés ¿no? el Moy si verdad el Moy de por ahí también Moisés ahorita lo vamos a ver también pero imagínense esa generación por supuesto de sabios eso ocurre cuando hay un padre por supuesto vienen hijos y viene una camada digamos así vienen camadas hasta que pueda resistir la sabiduría de esos seres o pueda resistir la unidad de los grupos se mantienen de generación en generación digamos así dando las enseñanzas se juntan y dan las enseñanzas y bueno todas las enseñanzas de Hermes están en el Kivalión otro libro que se llama la Tabla Esmeraldina que es donde se basa la Kábala y en el Corpus Hermeticum que fue descubierto apenas en la Edad Media los siete principios universales quien sigue facilitador de metafísica Rebe vente Rebe vamos a ver con mi maquinita de los Simpsons toques toques Rebe los siete principios universales ay perdón perdón apenas la aprendí los siete principios universales son principios mentalismo uno causa y efecto dos vibración tres generación cuatro así para que te acuerdes en uno para que te acuerdes causa de efecto mentalismo vibración vibración generación la otra que es tú puedes tú puedes Rebe tú puedes si tiene siete niveles entonces no tiene hasta nueve hasta nueve polaridad polaridad ¿van cinco? sí ¿verdad? ¿verdad? generación polaridad a la otra que es como es en propiedad ritmo ritmo sí te falta una la última una a la una a las dos es el más conocido de todos como es arriba es abajo ¿cómo se llama? ay se me pasa gracias Rebe por participar felicidades un aplauso a Rebe por valiente tratamos bien a los facilitadores ahí está Lupita nada más te faltó correspondencia ¿verdad? sí y ahí está ¿verdad? los siete principios hay que hay que aprenderlos hay que vivir los principios universales sí ¿verdad? es el chiste ¿verdad? pues así imagínense y ahí viene Moisés el Moy criado como sacerdote egipcio pero hijo de judíos ustedes saben la historia mejor que yo quizá entonces viene un gran asunto porque con todo el conocimiento y la sabiduría que él tenía como sacerdote egipcio y viendo la esclavitud en la que vivía el pueblo donde él pertenecía que era el pueblo israelí se da cuenta de eso pues los libera recibe el llamado para liberar a ese pueblo y entonces pues enseña justamente tiene contacto con Dios es el primero digamoslo así que tiene este proceso de encuentro con el yo soy y que recibe el nombre de Dios y que además es llamado a liberar a ese pueblo y a llevarlo a la tierra prometida sacarlo del estado de esclavitud eso también tiene lectura metafísica que es llevar desde el estado de limitación de discordia de negatividad a un estado de paz de opulencia de bienestar de salud entonces él tiene esa proeza y por supuesto se tiene que enfrentar con los sacerdotes egipcios por medio del sacerdocio entonces todo eso que vemos que se abrió el mar que pasaban miren yo prefiero y en creerlo que imagín la realidad tiene este es más tremenda que la ficción para todas esas cosas porque esa gente sabía magia 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 completa entonces es el autor del pentateuco y da los diez mandamientos que los diez mandamientos también tienen tres niveles de lectura el nivel humano que es el que la mayoría de la gente piensa el nivel metafísico y el nivel sacerdotal entonces son los tres niveles con los que escribían los egipcios todos los jeroglíficos tienen lectura en tres niveles también y ahí lo tienen en verdad recuerden que en esos tiempos la humanidad se guiaba con base en la religión venían de un reinado de un faraón donde era dios rey entonces un pueblo necesitaba religión pero al mismo tiempo leyes para cumplir o sea no se dividía la ley civil de la ley espiritual y por eso tuvo que hacer esos diez mandamientos porque andaban medio perdidones todos por ahí ¿verdad? más adelante vamos a Grecia con un maestro de maestros conocido como Pitágoras entonces Pitágoras era astrónomo es inventor del término filosofía descubrió descubrió también la geometría analizaba la música de las esferas y creó una escuela en una tierra llamada Crotona ocurrió también como en diversos casos que recibió una traición pero sus enseñanzas después llegaron a los tiempos y llegaron a nosotros por vía de Platón de Sócrates de Aristóteles o sea él digamos lo sería el primer filósofo él vive en 570 y 480 antes de Jesús gran iniciado griego filósofo racional matemático puro geómetra astrónomo músico médico metafísico antecedió a Platón y Aristóteles y es creador de la palabra filosofía ascendió en metaponto en 480 antes de Jesús y es el maestro Kutjumi es un maestro que ahora conocemos en metafísica como Kutjumi es una encarnación del maestro Kutjumi el maestro Kutjumi es el más sabio de todos los maestros de sabiduría ustedes pueden ver a cualquiera de los maestros pero el maestro Kutjumi es el que más sabe de todos ellos sin embargo es el más calladito ¿por qué? porque como dijo el sabio ¿verdad? yo solo sé que no sé nada exactamente había dos tipos de estudiantes los matemáticos y los acusmáticos cuando llegabas a esa escuela el primer año eras acusmático quiere decir que no no podías hablar ni una sola palabra porque si hablabas pues ibas a decir pura burrada ¿verdad? y después de un año se les permitía hablar y pasar a ser matemáticos te lo saltaste Margarita pero ya te voy a regresar ¿verdad? Margarita desde el primer día que habló es este todo lo contrario acusmática ¿verdad? después nos vamos a Israel Jesús piensa en todo lo que ya había pasado piensa en todos los maestros y piensa en que Pitágoras conoció también las enseñanzas previas a él y cada maestro que iba llegando conoció a sus antecesores en estas enseñanzas o conoció su cuerpo de enseñanzas y no podía fallar Jesús en ello todos los años perdidos de Jesús que son un misterio y eso eso es bonito fueron para estudiar a todos los predecesores padres de la metafísica y maestros de metafísica que había antes entonces él era heredero de la casa del rey David era rey príncipe estudió en la escuela más avanzada de Egipto que era Luxor con el maestro Serapis Bey allí había siete niveles en el templo de Luxor y Jesús imagínense entró a los tres añitos era un bebé prácticamente había puro señor en esa escuela y él era el único niño que empezó a cursar allí muy rápido pues empezó a desarrollar y ya para la adolescencia se graduó del sexto templo de la sexta escuela y la graduación de la sexta escuela es salirse del templo para hacer el ministerio y ahí es donde él sale para hacer todas sus y dar su enseñanza al mundo y él regresa pero hasta mucho después a hacer el séptimo templo de Luxor continuó sus estudios con los más adelantados maestros de la India se fue a los Himalayas estudió el Sanatana Dharma de Vedaviyasa estudió las enseñanzas del señor Gautama Buda estudió el método de autoconcienciación por supuesto que conocía los siete principios universales de Hermes conocía de egipcianismo porque estudió en Egipto conocía toda la ley hebraica porque perteneció al judaísmo porque su padre era hijo heredero del rey David se conoció todo lo que había que conocerse en ese momento entonces ustedes van a ver vamos a estudiar más adelante vamos a ver el curso Jesús revelado justamente para ver todas esas esas pausas una por una y van a ver ustedes que todo lo que Jesús enseña es en parábolas son esos esas enseñanzas ocultas esotéricas ocultistas misteriosas o del hinduismo que habían estado previas con todos los maestros que ya vimos entonces la magia de Jesús es la técnica que le usaba las parábolas y hacer milagros que Jesús también déjenme les digo ¿dónde estudió? en Egipto y en Egipto la clave es magos 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 o sea eso que Jesús se embarraba babita tierrita y le untaba en el ojo eso era magia o sea él no no lo hacía no hacía inventos pues él sabía perfectamente lo que estaba haciendo y ahí lo tienen ¿verdad? bien guapetón no se lo peleen por favor en Europa más adelante el rey Felipe II de España era estudioso de estas ciencias que se encuentran en la biblioteca de su palacio el escorial se metía a estudiar ciencias ocultas pues y esto por supuesto estaba reservado ustedes saben que en la antigüedad era prohibido prohibido solo para hombres y solo para hombres de alta alcurnia chicos y chicas chicas todavía en 1800 no se permitía que una mujer pobre entrara a un convento o sea los conventos eran hechos para muchachas ricas bueno ahí ya se mezclaron varias palabras ¿verdad? pero que no me voy a meter ahorita porque va muy bien la charla ¿verdad? este pero pero el asunto es que esto estaba prohibido para mujeres o sea prohibido para hombres o seres hombres pobres y prohibidísimo para mujeres va a empezar ¿por qué? porque estábamos en una era masculina era la era de Pisces para este tiempo ya de de aquí todavía antes cada dos mil años varía pero era de Pisces es el dominio del hombre sobre la mujer es muy interesante eso yo apenas se lo acabo de escuchar a un familiar que es pues que es feminista y demás y dijo algo tremendo pero yo no pude rebatirle dice el matrimonio fue inventado para que el hombre pudiera tener un título de posesión sobre la mujer y me dijo por eso el hombre le pone el apellido a la mujer y ahí me la mató o sea yo no pude decirle nada porque por qué exactamente por qué la mujer perdía el apellido cuando se casaban perdía todo perdía todo y aparte tenía que dar dote verdad la familia de la novia todo todo el tesoro verdad bueno y hasta unos años todas las mujeres que se casaban efectivamente perdían el apellido paterno o el apellido del esposo pero mi mamá trabaja en una notaría y ahorita ya está permitido recuperar el apellido vayan por él vayan por él ya no ahí es ahí sí muy interesante era masculina estamos de acuerdo viene el cambio de era viene la era femenina vienen todos estos cuestionamientos por qué de este modo por qué así y no solamente eso la espiritualidad es más femenina que masculina ya las mujeres están más interesadas en desarrollarse estudiar evolucionar avanzar meditar este practicar y demás y el hombre no tiene ese todavía ese tanto ese gusto pues verdad esa inquietud es muy interesante esa sensibilidad sí yo yo la verdad miren eso es muy tremendo de encontrar verdad o sea es una es una sensibilidad hacia lo sublime hacia lo superior por qué porque te crían a ser duro este golpear pelear etcétera hacer armas lo que sea no pero este tipo de hombres por supuesto Felipe segundo incluido entre ellos que se dedicaron a estudiar entonces todavía se empezaron a conformar las llamadas logias las fraternidades logias masónicas fraternidad rosa cruz y así por mucho tiempo igual el hombre cerrando a la mujer el espacio pero luego se perdió la magia de las logias o sea como que ya no tenía su encanto y entonces el hombre ¿por qué? porque que fuera oculto misterioso y demás le daba un estatus y eso les daba estatus a las personas y luego pasó ese tiempo y ya se perdió esa magia ¿verdad? y el asunto no es ese sino la capacidad de abrirse a un mundo superior yo sería lo único que yo hablaría así con yo como hombre diciendo acerca de los hombres diría que nos hace falta abrir la cabeza más abrir nuestro entendimiento a que hay mundos superiores y lo que si he visto es que el hombre valora eso en a través de los hijos es lo único que he visto que no falla en los hijos cuando el hijo estudia o se gradúa y demás o la hija estudia y se gradúa y tú ves a lo mejor están estudiando ciencias cibernéticas y que el papá no entiende nada de eso pero permite y sabe que eso es para un bien superior y demás es allí cuando yo digo bueno allí es el único camino que he visto donde el hombre abre su mente pero hasta a través de los hijos oye mamá pero también las mamás criaban a los hijos así machistas y sírvele y todo y ahorita ya no ahorita que se sirvan y me sirvan a mí ya no sí 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 exactamente y ese es el gran asunto yo estoy aquí gracias a Dios y gracias a mi mamá o sea mi mamá fuera la que estudiaba metafísica este mi papá tenía apertura pero me decía yo no sé qué hagas me gusta pero no sé qué hagas no pero por lo menos síguele síguele échale ganas pero mi mamá sí era este la metafísica entonces yo digo bueno sí por supuesto este todas las mujeres que vienen a las charlas de metafísica qué bueno que estudien pero la realidad es que son las que vienen detrás de ellas los de bien de los grandes metafísicos los estudiantes y los seres que vienen más sensibles y con cosas superiores en su cuerpo causal y el futuro pues de todo esto pues están muy estamos muy guapos no más pues mira yo fíjate que tiene que ver yo creo que con esa esa sensibilidad con esa nobleza y y la verdad yo me pongo en esa posición y también es no entender que la era cambió porque el hombre que está que está viendo dice no pues eso me va a dar dinero si no no le entro eso me va a dar algo si no pa qué verdad estamos en una época de renovarse y para cerrar el paréntesis la violencia contra la mujer es filosóficamente hablando el dominio de la materia sobre el espíritu la mujer es el alma el hombre es el cuerpo entonces en el mundo material la materia quiere gobernar por medio de fuerza de corpulencia y es lo que había sido a través de los siglos y entonces quiere dominar el espíritu por medio de eso y la rebelión de las mujeres es la rebelión del alma contra el dominio de la materia entonces estamos en una en una cosa espiritualmente hablando si lo queremos ver en un punto de quiebre porque la mujer pues se está rebelando contra todo eso pero piensen ustedes desde el lado que la mujer es lo sublime es el sentimiento el alma la evolución de la inteligencia el solucionar por medio de la inteligencia el análisis la lógica y el hombre es la fuerza no pues no no le sirven de mucho a nadie pero esos casos tienen que ver con este tiempo que estamos viendo yo quiero que lo veamos metafísicamente más que físicamente porque nada ustedes ya saben decretos del rayo azul de protección ustedes ni nadie tiene por qué ser víctima de nadie ni tiene por qué sufrir ni una insulto ni una alzada de voz ni nada discordante y para eso ustedes saben sus decretos saben los decretos de protección las cosas se protegen su conciencia eso es lo primero que se enseña metafísica y si son menores de edad a tus hijos tú les proyectas la protección la perfección la salud la provisión todo lo bueno y eso es lo primero que enseñamos en metafísica pero esos casos por supuesto yo los analizo por supuesto me dedico al periodismo y sé qué cosas ocurren así les platicaba aquí me parece que uno de esos casos muy sonados no voy a meterme a más pero saben ustedes qué le dijeron sus padres antes de salir esa chica le mostraron el celular y le dijeron cuidado no te vaya a pasar esto como le pasó a tal mujer es un decreto entonces abres la puerta cosas que no es la cosa de no saber la ignorancia exactamente y bueno esta era es la era del ser humano es la era de Saint Germain es la era libre de dogmas libre de votos libre de estar allí con prohibiciones erráticas o situaciones que te obligan o que no tienes salida en la era de Pisces si era así todo es lo que tienes que hacer y súfrele y llégale y no hay de otra la era de acuario cambia y tienes posibilidades tienes la transmutación tienes la llama violeta tienes los decretos para eliminar cualquier discordia no aceptar el mal todo lo que ya hemos tenido con todos los maestros imagínense Jesús que apenas está entendiendo la onda de Jesús Krishna Vedavya el egipcianismo todas esas Gautama y ahora viene Saint Germain que es un maestro de compasión y de amor y del perdón bueno pues tenemos todo para armarla ya tenemos las herramientas y lo platicaba hoy en la mañana aquí justo con estudiantes y decía uno no sabe el privilegio que tiene de estar en este no no quiero decir en estos estudios quiero decir en estas vivencias porque en realidad chicos y chicas que conocen religiones que conocen fórmulas de vida y demás en cualquier religión o en cualquier grupo espiritual que te metas o haces votos o el último camino es volverte monje o es este renunciar o es vestirte de cierto modo o es pensar de cierto modo o y en realidad uno no sabe hasta que observa el privilegio que uno tiene en metafísica al ser una religión sin religión al ser una fórmula donde tú tienes posibilidad de dilucidar de entender de tú gobernar y de entender abiertamente qué es lo que está pasando entonces ustedes ya son de la nueva era es para que se den cuenta y vivan también con esa posibilidad y con esa libertad y esa apertura que ustedes tienen para vivir y comprender los procesos espirituales entonces pues eso es gracias al maestro Saint Germain que es el avatar de esta era el conde Saint Germain escribió en los tiempos de su condado la muy santa trinosofía que es un libro que está igualmente en símbolos que si ustedes la entienden pues me avisan ¿verdad Lupita? ya te habías puesto a leerlo ¿no? ah muy bien le sigue en Europa también Madame Elena Petrovna Blavatsky una mujer tremenda ella nace en Rusia es de hija más bien nieta de una emperatriz rusa y por supuesto una casa educada una mujer opulente con conocimientos y demás y tiene contacto desde muy pequeña con los maestros que cuidan de ella porque había tenido ya asociaciones previas ella en una encarnación previa fue Juana de Arco y ustedes saben que la historia de Juana de Arco es misteriosa misteriosa lo que le sigue imagínate una mujer una muchacha de 15 años que empieza a oír voces y que le dicen que libera a Francia o sea todavía el Moisés sacerdote viejo ya este pero hubo una mujer en esa época mujer en esa época y demás y de loca no la bajaban ¿verdad? y entonces y lo peor o lo mejor del asunto es que lo logra y libera a Francia o sea uno sabe que esas cosas no ocurren nada más porque sí bueno viene en otra vida como una mujer en la sociedad rusa una princesa rusa y empieza a escribir los textos más evolucionados hasta ese momento o sea da un salto enorme para ponerla el conocimiento de los maestros y no solamente eso los maestros le escribían de puño y letra las enseñanzas y todos esos textos se encuentran en el British Library en la librería británica y ustedes pueden encontrarlos como The Mahatma Letters o sea y están las letras puño y letra de los maestros el Moria el maestro Kuthumi también estuvo allí involucrado el maestro Saint Germain y unos cuantos más ya saben que ellos ellos trabajan en equipo ¿verdad? el maestro Maitreya también y entonces escribe Isis Simbelo y La Doctrina Secreta que son textos por supuesto ocultistas que hay que meterse en algún día a estudiarlos y leerlos y le sigue Alice Bailey escritora inglesa miembro de una familia de alta sociedad de reconocida nobleza y ya tiene contacto con el maestro el tibetano Joel Kuhl ¿verdad? y es así que da las enseñanzas de pues el lama de todos los lamas terios del Tíber es el jefe de todos los lamas terios el maestro el tibetano y le da la enseñanza de se llama el discipulado de la nueva era de ellos de ella pueden estudiar el ¿cuál fue la que leímos Margarita? la 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 es el primer texto que hay que leer de ella que es justamente el proceso de evolución del ser humano entonces muy interesante ¿verdad? también igualmente de la sociedad de nobleza en América pues América está hecha como un territorio nuevo este si ustedes se dan cuenta cuando van a Europa y demás allí hay como una ¿cómo decirlo? de tantos milenios que ha vivido esa civilización pues hay mucho registro de cosas que han pasado de las situaciones que han habido y América no América siempre fue un territorio virgen y es un territorio virgen todavía y donde el ambiente digámoslo así permite que tú puedas estudiar y donde se haya dado esta enseñanza metafísica y más abiertamente William Penn es uno de los iniciadores del cuaquerismo que son un grupo espiritual que este ellos se denominan sin religión pero empiezan a orar e invocar la luz y a decretar tan tremendos que quedan temblando entonces quaker quiere decir terremoto de tanta conexión que lograban con lo divino se quedaban así como temblando y por eso les decían exactamente por eso trajimos los los toques toques verdad para honrar la tradición cuaquera y este y ellos todavía existen en diversos sitios en Inglaterra este están y hay grupos y se siguen reuniendo así en círculo y decretan lloran y conectan con Dios de esa asociación viene Emmet Fox Connie Méndez y bueno Rubén Sedeño que son prácticamente digamoslo así la madre el padre y el hijo verdad y el nieto verdad y entonces bueno dice por ahí verdad que el que tenga oídos para oír que oiga como diría Jesús metafísica no exige nada solamente requiere manifestar la inteligencia discernimiento y buen gusto ya con esas tres ahí vamos verdad metafísica solo celebra el cuarto jueves de noviembre que es el día de acción de gracias y el primero de mayo que es el día del maestro San Germín no celebramos el día del soltero ni el día de la banana ni el día de días festivos que se inventa la gente verdad no se discrimina sino más bien se enseña todo lo que uno no haya aprendido uno lo puede aprender de metafísica como puede ser cultura refinamiento inteligencia diplomacia y se sostiene por medio de donación voluntaria para los que están interesados en superarse en estas enseñanzas podemos leer para finalizar todas las encumbradas enseñanzas conocidas con el nombre de metafísica se han mantenido siempre en las más altas esferas sociales y en un lenguaje de difícil acceso incluso hasta nuestros días para que no sean tergiversadas corrompidas ni profanadas por aquello que dice Jesús no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los serlos no sea que las pisoteen y se devuelvan y os despedacen exactamente verdad entonces es así los estudiantes fieles a los padres de la metafísica serán protegidos y defendidos por estos de por vida amén que así es y para cerrar si les parece bien si no hay dudas vamos a hacer el credo metafísico es el decreto de justamente todo lo que expresa metafísica es original de Rubén Sedeño y podemos decir creo en la presencia yo soy que late en mi corazón como mi Dios interior y estoy en la encarnación para manifestar los siete aspectos de Dios que el destino no existe sino los siete principios lo que pienso y siento se manifiesta todo es causa y efecto y lo que hago a otro se me devuelve yo soy la causa de todo lo que me sucede creo en la llama violeta que perdona todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad creo en la expansión de la enseñanza de los maestros de la jerarquía espiritual y el bien que hay en todo ser cosa y condición creo en la verdad por religión todo mal tiene su bien oculto yo tengo fe no tengo temor una parte de Dios no puede dañar a otra gracias Padre dudas si las hay todo clarito muy bien pues con esto cerramos esta actividad desde el centro metafísico aquí en Guadalajara Jalisco México chico